Abustador a los hombres, abustador a los hombres Ahí viene, viene Porque nos están pidiendo también que quieran regresar Quieren regresar al karaoke Quieren regresar al karaoke A ver, hace manos arriba y dice Arrima, horrima, horrima, horrima Grito, grito, grito Eh, eh, eh Y el grito de la raza ¡Ah, qué guay! ¡El orden electrónico!